Muy buenas y bienvenidos un día más a otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que ha sucedido estos días. Y es que China ha avisado de que su gran radiotelescopio, FAST, es decir, el radiotelescopio más grande del mundo, ha detectado una serie de señales que podrían proceder de otro mundo. Es decir, hablamos de señales muy extrañas que pueden ser extraterrestres. Seguro que muchos conoceréis el radiotelescopio FAST, que es el radiotelescopio más grande del mundo, que han situado en la provincia de Gizhou, en una cuenca natural llamada Da Wodang, al suroeste de China. El radiotelescopio de 500 metros de diámetro ha captado una serie de extrañas señales que están muy posiblemente en la zona GHZ. Muchos preguntaréis, ¿qué es la zona GHZ? Pues os explico. Yo me he ido ahora al fantástico programa Space Engine para enseñaros dónde está esta zona. Fijaos que esto es el Sol y me voy a alejar a velocidades muy, pero que muy altas, velocidades que son imposibles. Ya os digo, hablamos de, bueno, fijaos, 1,5 años luz por segundo, ya son velocidades extremas. Y te permite, pues, viajar en segundos, pues, afuera, ¿no? Afuera justo de la Vía Láctea. Y ahí es donde vamos a ver la GHZ, es decir, la Zona Galáctica Habitable, que es una zona que se ensancha todo el tiempo. Está compuesta por estrellas que se formaron, pues, hace unos 4.000 millones de años y 8.000 millones de años, en ese intervalo, más o menos. Y están, pues, centradas en un anillo a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Es decir, fijaos que acabamos de salir de esta zona, que es donde está el Sol. Pues la zona se concentra todo por aquí alrededor. Por esta zona, alrededor. La GHZ, pues, se extiende desde 23.000 años luz, más o menos, desde por aquí, a 29.000. Por aquí, es una franja estrecha, un anillo, con donde os lo estoy poniendo con la cruz. En esta zona, el 75% de las estrellas son más antiguas que el Sol. Esto es como, bueno, un sistema de planetas, igual. Como en el sistema solar, que tiene una zona habitable, pues, aquí la galaxia ocurre igual. Lo que pasa que aquí, pues, la zona habitable se concentraría más o menos en esta zona. Y tendría que cumplir tres cosas, que son las cosas que cumple esta zona. Es decir, solamente cumple esas tres cosas que os voy a nombrar a continuación, esta zona. Que sería, presencia de una estrella, poder ser similar al Sol. Suficientes elementos pesados para formar planetas similares a la Tierra. Y tiempo suficiente para la evolución biológica y un entorno libre de supernovas que extingan la vida o explosiones muy potentes de rayos gamba. Eso no se puede lograr en esta zona. Fijaos, vamos a irnos a la zona central o cerca del centro. Que, como veis, está llenísimo de estrellas. Imaginaos, por ejemplo, pues, estar... ...en una estrella, pues, que esté por aquí. En esta, por ejemplo. En esta estrella de aquí. No estaría en esa zona habitable. Porque hay demasiadas estrellas cerca. Demasiada radiación. Demasiadas supernovas. Esta zona es muy densa. Fijaos la cantidad de estrellas. Imaginaos, si vivimos en esta estrella, alrededor de esta estrella, como veríamos el cielo. Es decir, sería una cosa surrealista. Pero, ojo, porque si nos vamos a otra estrella que esté demasiado lejos, demasiado lejos del centro, pues nos encontramos que lo más probable es que tampoco se formaran planetas como la Tierra. Porque hay ausencia de metales pesados. Pues bien, lo más probable es que si la señal es alienígena corresponda a esa zona de nuestra galaxia. Y además es que estaban, justamente, los responsables del telescopio FAST estaban analizando en 2022 señales de exoplanetas. Así que todo apunta en esa dirección. Sin embargo, ha ocurrido algo extraño. Pero vamos a ver la historia desde el comienzo. Todo empezó cuando un informe publicado el 14 de junio en el boletín oficial del Ministerio de Ciencia chino Science and Technology Daily en el cual se afirmaba que un equipo de científicos de la Universidad Normal de Pekín había sido capaz de captar señales de por lo menos una civilización alienígena de otro mundo gracias al nuevo y enorme radiotelescopio FAST o 500 meter aperture spherical radiotelescope conocido también como sky eye u ojo del cielo. Bien, pues indicaban que se habían captado dos señales en años anteriores, en concreto en 2019 y 2020 dos señales muy raras que parecían no proceder de la Tierra y que no correspondían a señales que ellos, bueno, conocían como señales de aquí de la Tierra. Esto en primer lugar, pero es que después en 2022 estaban apuntando a exoplanetas y captaron una tercera señal. Una señal que también parecía de procedencia extraterrestre. Casi de inmediato se corrió la voz y páginas web de todo el mundo comenzaron a publicar el hallazgo. Yo mismo lo vi y lo dejé pendiente para hoy pero justo poco después ocurría lo increíble. China, sin dar explicación alguna eliminaba la información de su boletín. Esto me dejó desconcertado y no solo a mí sino a todo el mundo que se había corrido la voz de la noticia. De hecho, Daily Mail, Bloomberg y otras páginas web intentaron contactar con esta página web con la del boletín Science and Technology Daily para preguntarles por qué demonios habían borrado el artículo y China no ha respondido. Yo me pregunto ¿es que el hermetismo de China no les deja todavía revelar la verdad? ¿Están estudiando esa señal? ¿O es que fue un soberano error? ¿Qué demonios ha pasado? Sea cual sea el motivo hay que tener claro que el radiotelescopio FAST chino tiene una de las mejores posibilidades de descubrir vida alienígena. Es capaz de escanear el doble del área del cielo cubierta por el Observatorio de Arrecibo en Puerto Rico. El anterior poseedor del récord del radiotelescopio de apertura única más grande del mundo, FAST también puede ofrecer lecturas de entre 3 y 5 veces más sensibles que las que se obtenían en Arrecibo. Todo esto nos lleva a otra cosa muy intrigante que se había comentado anteriormente. Fijaos. El científico jefe del radiotelescopio FAST, un hombre llamado Lee Di, dijo en una entrevista con los medios que FAST hizo algunos nuevos progresos en referencia a señales posiblemente extraterrestres. Además, referente a estos nuevos descubrimientos hay que decir que se produjeron en una frecuencia muy utilizada por nuestra tecnología. Esto lleva a dos opciones. O los extraterrestres usan las mismas frecuencias para comunicarse con nosotros o saben en su defecto que nosotros usamos esa frecuencia y intentan contactar con nosotros ahí o es que simplemente sea una interferencia nuestra al ser de nuestras frecuencias en frecuencias pues que sea simplemente pues una interferencia nuestra. Se supone es que se supone que los científicos saben de sobra que esa señal no es de la Tierra. Es decir, tienen sus métodos para identificar que esa señal no es de la Tierra. Si no, no lo anunciarían a todo el mundo y realmente no se enteraría a todo el mundo. Es decir, ellos tienen mecanismos para saber si una señal es una interferencia o no. Evidentemente. Vamos a ver, estamos en 2022, no estamos en 1950. Saben perfectamente si una señal es de fuera de la Tierra o es de la Tierra. Pero claro, es que no lo sabemos y en sus manos está descartarlo o confirmarlo. En cualquier caso, amigos, esto es bastante sospechoso. Que hayan eliminado el artículo cuando ya todo el mundo lo sabía, cuando todo el mundo se hizo eco de ello porque ya están todas las páginas web científicas a día de hoy. Pues la verdad me parece ciertamente sospechoso, muy extraño. No sé realmente qué han descubierto, pero esto se pone muy interesante y por supuesto lo seguiremos de cerca. Y hasta aquí este interesante programa de hoy. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook. Sed muy buenos y nos vemos. Hasta la próxima.